Gracias, presidente. En primer lugar, bienvenido, señor ministro. Gracias por comparecer, ya que no tuvimos la oportunidad de verlo en el último debate, en el Congreso, de la ley del sector eléctrico, precisamente cuando estaba cayendo una tormenta entre el sector y no asistió al hemiciclo, precisamente en ese debate. Creo que la sesión de hoy es la escenificación de un fracaso, de un fracaso de su mandato, de su gestión, de las decisiones tomadas, también del diagnóstico y no solo suya, personalmente, sino también de todo el equipo. Yo creo que es el día menos acertado para venir a sacar pecho, señor ministro. Creo que no ha elegido un buen día, en una sesión extraordinaria del Congreso, para venir aquí a exhibir unos datos que, por más que les dé vueltas y quiera manipular o buscar cuál es la mejor manera de presentarlos, no le son favorables. No le son para nada favorables. Sobre todo porque fue usted quien empezó la legislatura diciendo que ustedes iban a resolver. Iban a resolver el problema del déficit tarifario, iban a resolver el problema de una electricidad cara e iban a hacer un mercado competitivo. Dos años más tarde, cuatro leyes cambiadas, decenas de decretos y decenas de órdenes ministeriales. Tenemos la electricidad más cara, tenemos déficit tarifario que continúa acumulándose. También ayer anunciaban el del 2013 que no sabemos cómo lo van a gestionar. Tenemos más pobres energéticos, tenemos un sistema más insostenible económicamente, pero más insostenible también desde el punto de vista medioambiental. Tenemos más inseguridad jurídica y miles de puestos de trabajo destruidos en el sector de las energías limpias. Y, además, paralelamente a esto, cientos de denuncias al propio Gobierno y a las legislaciones puestas precisamente en Europa. Hoy conocíamos una sentencia que tiene directamente que ver con la política energética, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que condena a España por el incumplimiento de la directiva de eficiencia. Es decir, todo esto forma parte de la historia de un fracaso. Creo que no era el día para decir que su mandato ha mejorado la situación, porque no es así. Lo que demuestra, lo que nos ha venido a explicar, que ha hecho primero los malabarismos con las cifras y luego nos ha venido a leer la exposición de motivos del decreto, no ha hecho nada más. Creo que hoy no era el día para hacerlo. Primero, porque no ha logrado hacer nada de lo que usted se propuso. De hecho, el relato que usted nos ha explicado y la cronología lo que demuestra es el fracaso de todas las decisiones y el diagnóstico que usted ha hecho. Y especialmente de la propia ley, de la ley del sector eléctrico, que iba a ser la panacea y la solución a todos los problemas. Lo que ha generado es automáticamente la acumulación de despropósitos de los días posteriores. ¿Qué le decíamos, señor ministro? Tenemos un serio problema de regulación en el mercado y en la configuración de precios. Usted decía, no, el gran problema son las energías renovables y el déficit tarifario, como si no tuviera que ver también con cómo funciona el mercado eléctrico. Ustedes han hecho una reforma energética que no cambia ni las subastas ni el mercado. Primer resultado de la reforma del sector eléctrico, el aumento del precio de la luz. Lo que ha pasado es, efectivamente, la demostración de lo que le veníamos diciendo. No nuestro grupo parlamentario solo, sino en debates sucesivos en esta cámara y muchísimos expertos. Y, señor ministro, no es cuestión de una subasta sola, que ustedes ahora hacen un decreto, ven una solución transitoria. Porque el problema no es de la subasta del día 19, como usted también planteaba. El problema viene del día 2. El día 2 el mercado empieza a subir el precio. ¿Y por qué empieza a subir el precio? Pues porque ese día era lunes. Y el viernes, ¿qué había pasado? Se había aprobado una enmienda en el Senado. ¿Quién la había aprobado? La mayoría del Partido Popular. Y, claro, esos sucesivos acontecimientos fue lo que desencadenó la tormenta perfecta. Y el Gobierno tardó 11 días en ver cómo aumentaban los precios del mercado para pedir a la Comisión que se investigara. Pero lo que pasó es eso. Y lo que demuestra es que cuando se hace algo a disgusto de las grandes compañías, como retirar los miles de millones de euros de los presupuestos, el mercado puede ser alterado. Y, claro, usted habla… Hablaban de circunstancias atípicas, como también lo hace del informe. Pero luego no señalan culpables. Solo cuando se atribió a hablar de burda manipulación, efectivamente. Pero lo que permite, precisamente, manipular burdamente es la regulación de un mercado. Que haya cinco empresas que controlan, precisamente, el mercado, que controlan oferta y demanda y que puedan determinar si funcionan cuatro centrales o funcionan ocho centrales nucleares. Porque qué coincidencia. Porque se limitan a describir. No hay viento. Eso puede ser que no haya viento esos días. Efectivamente, es un fenómeno natural. Pero que coincida que no funcionen cuatro centrales. Que coincida que, efectivamente, el gas se encarece porque, aunque paguemos pagos por capacidad, el gas no está en España en ese momento. Que coincidan todos esos fenómenos es porque alguien puede determinar que coincidan a la vez. Y que eso puede alterar el precio. Eso es lo que venimos denunciando que va pasando. Y no es una subasta aislada. Hemos denunciado también el mal funcionamiento de las subastas. Pero lo que también es verdad es que, de las 52 meses que ha funcionado la subasta, 42 han marcado precios superiores, muy superiores al mercado. Incluso más del 20%. Y eso, señor ministro, no se va a solucionar si ahora el mecanismo es a un año o a un mes. Porque esto también lo tienen que aclarar. Porque la descoordinación entre el secretario de Estado y el ministro, uno dice que irá a un cálculo anual y usted hablaba de un cálculo mensual. Díganos el qué. Pero eso no es la panacea ni la solución. Porque, al final, las subastas son expectativas de rendimiento. Y, por lo tanto, si cambian el mecanismo, se va a alterar de otra manera. Porque lo que hay que intervenir es el propio mercado. Y usted lo que no llega a apuntar nunca, describe lo que pasa, pero luego no señalan culpables. ¿Por qué no se abre un expediente sancionado? Porque hablar de burda manipulación, pero luego no buscar sanciones y no buscar responsables, es peor todavía el remedio que la enfermedad. Y ahí sí que usted se acelera a decir, no, no tiene nada que ver lo que está sucediendo con los beneficios que tienen las empresas. Porque eso también lo hemos oído en esas declaraciones. Y, sinceramente, es un poco casual que tengamos la electricidad más cara, una mochila de déficit y de deuda que pagamos todos los consumidores, que paga también el Estado, y los beneficios de las eléctricas españolas que doblan la media de la Unión Europea. Alguna casualidad y alguna correlación debe tener que haber. Y no nos diga que es por las inversiones que tienen en el extranjero, porque esas inversiones que han hecho en el extranjero lo han hecho gracias a un mercado que les ha garantizado precisamente esos superbeneficios. Ustedes han invalidado las subastas, pero digan a la ciudadanía qué va a suceder. Ahora han invalidado esta, muy bien. ¿Y qué va a pasar en abril? ¿Cómo se va a comportar en el mercado? Porque si no cambian nada más, y nada más que el mecanismo de las subastas, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sinceramente, usted tiene que buscar sanciones y culpables. Y trabajarlo también con los organismos reguladores, que cada vez tenemos menos. Y menos independientes, sí, gracias a un Gobierno que también se ha cargado de la independencia de los organismos reguladores, como hemos denunciado. Y sí, desde nuestro grupo parlamentario y desde Iniciativa hemos hecho los deberes, hemos denunciado a Fiscalía. Porque si se habla de burda manipulación, se tiene que actuar jurídicamente. Porque sí, alterar los precios en el mercado es un delito, es un delito penal. Y también alterar las subastas públicas. Si estamos dispuestos, vayamos a por ello. Porque si no, no habrá manera de poner remedio. Y una cuestión que creo que es fundamental cuando hablamos del tarifazo. El tarifazo tiene un impacto social. Y lo que no puede es venir aquí a decir que la electricidad para el consumidor medio ha bajado, señor ministro. Porque dos días antes de aprobar la reforma eléctrica y de esa subasta, llevábamos a esta Cámara desde el grupo parlamentario una proposición de ley para combatir la pobreza energética. Ustedes se negaron a ampliar el bono social para que fuera efectivo para combatirla. Ustedes se negaron a aprobar una tregua invernal, diciendo que ya adoptarían medidas. Ustedes se han negado, y hoy nos condena la Unión Europea, a medidas de eficiencia energética en los edificios, que tienen mucho que ver con la pobreza energética. Y ustedes no solo niegan la realidad y niegan la evidencia de un drama social que crece cada día, sino que además tienen la desfachatez de venir aquí y decir que a una familia media se le ha bajado la luz. Usted sabe que no es verdad. Y además los datos que usted ha dado, tal y como los describía, lo que revelan precisamente es que cuanto uno menos consume, por ser pobre o por ser ahorrador, más le ha incrementado la factura de la luz. ¿Por qué? Porque este Gobierno también ha decidido que lo que más aumenta es el término fijo de la luz. Porque el término fijo de la luz en el 2013 ha aumentado el 63% y el término variable se ha reducido un 10%. Por lo tanto, no es mérito del Gobierno que haya rebajado en alguna de los meses, en concreto el mes de abril, se haya rebajado el precio, porque en todo el resto de meses ha aumentado la factura. Eso es culpar y decirle a la gente que no es verdad que ellos pagan una factura de la luz. Para la mayoría de la gente ha aumentado la factura de la luz, y especialmente para aquellos que menos tienen. Y las medidas de ampliar el término fijo han empeorado la situación. Y lo dicen personas, personas que no son altos consumidores, ni tienen una segunda residencia. Son gente que seguramente no puede ni encender la luz y les aumenta la factura. Tenemos miles de casos que denuncian esa situación. Y ustedes insisten precisamente en que todo el problema… Déjenme un poco… Dos minutos, señor presidente. Insisten en que el problema era de las renovables. Insisten en ello. Y usted sabe que no es así, porque usted nunca ha querido computar el ahorro que hacen las energías renovables en el mercado. Y el ejemplo son precisamente eso. ¿Por qué bajó el precio variable en el mes de abril? Pues porque había más viento y más agua. Eso no es mérito del Gobierno. Para nada, señor ministro. Para nada es mérito del Gobierno. Todas las medidas que ha tomado usted en la reforma eléctrica van a penalizar las renovables. Y también el autoconsumo, es decir, la competencia. Es decir, fortalecer precisamente las cinco grandes que continúen, haciendo y deshaciendo. Señor ministro, hay alternativas que usted no ha querido tocar. Si el problema es el déficit, vayamos a por él, el déficit tarifario. Vayamos a por él. ¿Estamos dispuestos a negociar una quita a los tenedores de la deuda? Porque lo que no es normal es que todo el mundo vayamos pagando intereses del 5%, del 6% y del 7% y no estemos dispuestos a negociar una quita. Porque si hay medidas retroactivas para uno, para los tenedores de deuda debería ser. ¿Por qué no se cuestiona parte de ese déficit con los costes de transición a la competencia? ¿Por qué no tocamos la interrumpibilidad como costes regulados del sistema que no tienen sentido tal y como está? ¿Y por qué no aceleramos el proceso de renovables en Canarias, señor ministro? Porque eso forma parte de su mala gestión y de la mala gestión del Partido Popular en Canarias. Y por eso pagamos también miles de millones de euros por los costes extrapeninsulares. Yo querría terminar pidiendo, y como no me puedo alargar, que también aclarara exactamente las mismas preguntas que hacía el diputado sobre la cuestión de Garoña, una central insegura que no necesitamos y que demuestra precisamente que el Gobierno no está al servicio del interés general y de la seguridad, sino de las prebendas de unas centrales. Sinceramente, necesitamos medidas y cambios en profundidad. Pero la primera medida, y aquí sí que no voy a ser paciente como el diputado de Convergencia y Unión, señor ministro, la primera medida que debería tomar, señor ministro, sería dimitir. Y se lo digo seriamente. Creo que para abordar la reforma en profundidad que necesita el mercado y que necesita todo el sector eléctrico y ponerlo al servicio de los ciudadanos, el acceso y el derecho social a electricidad, usted debería dimitir, usted y su equipo, porque no tienen ninguna credibilidad ni ninguna autoridad para seguir liderando precisamente la transformación. Lo que se demuestra hoy y lo que nos ha venido a explicar es el fracaso de dos años de mala gestión y de malas decisiones. Y necesitamos un cambio también en el ministerio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.